Pide a puerta limpiecita, la partida lo tiene, lo pide, lo ubica, le llega, le tira, pero en la parte izquierda, y a pide a puerta José Armando, dijo que sí, lo tiene, lo pide, lo ubica, le llega, ¡Wow! Estrabaja la barrera automática, pide a puerta Tirsio, dijo que sí, Tirsio lo tiene, lo pide, lo ubica, le llega, Rubén Elías, cuide, guarda la distancia, dijo que sí, Rubén Elías, llegó, tiró, dice, ¡toma lo tuyo! ¡Ay! ¡Ay! Dijo que sí, Tirsio lo tiene, lo mide, lo ubica, le llega, le tira y lo barra. Está acomodándose rápidamente, Francisco Germán González, lazo número 5 de la vuelta, señores, penúltimo lazo, ¡Ay! Dijo que sí, Francisco Germán lo tiene, lo mide, lo ubica, le llega, le tira y es el jirido Forero Velarde, Héctor Gabriel Florescano debe estar prevenido. ¡Ay! Dijo que sí, lo tiene, lo mide, lo ubica, le llega, le llega, le tira, efectiva la... ¡Ay! Dijo que sí, Héctor, Gabriel lo ubicó, le llegó, tiró y convierte bonito lazo. ¡Manuel! ¡Ay! Dijo que sí, Emanuel Tristán, lo tiene, le llegó, tiró y convierte bonito lazo. ¡Gucká! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.